En las últimas horas se conoce una noticia que las fuerzas ucranianas han lanzado 10 misiles de crucero contra la ciudad de Sebastopol. Al parecer, lo dicen los medios internacionales, los misiles serían británicos. Los múltiples ataques se suman a otros más realizados en Donetsk por las AFU. Siete personas han recibido relaciones por estas acciones. Por otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha destacado que fueron eliminadas tres lanchas rápidas de las AFU en el Mar Negro. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, se habla que dos barcos adscritos al ejército ruso recibieron daños por el impacto de los misiles al astillero de Sebastopol. En otros medios se informaba que el submarino Rostov del Don habría sufrido averías, pero la cartera castrense no reportó ninguna información al respecto y ratifican desde Moscú que los ataques fueron realizados por misiles Storchadun, artefactos que vienen siendo suministrados por el Reino Unido al ejército ucraniano. Las imágenes publicadas por residentes de Sebastopol muestran rastros de humo y el casco del barco parece indicar que se trata de una gran nave de desembarco. Aún no hay comentarios oficiales y balance de los daños en las embarcaciones. El ataque sin precedentes de esta noche, con 10 misiles de crucero de tipo desconocido y 3 vehículos navales no tripulados, resultó ser el mayor desde el inicio del conflicto. Según TASS, en las últimas horas se conoce el incidente con un avión Sub-24 en la región de Volgogrado que no causó daños ni víctimas en tierra, informó TASS el martes a un portavoz de las autoridades locales. No hay víctimas ni daños, dijo el portavoz. El Ministerio de la Defensa de Rusia dijo anteriormente que un avión Sub-24 se estrelló en la región de Volgogrado mientras realizaba el vuelo de entrenamiento planificado. Según el ministerio, no había armas a bordo. El avión se estrelló en una zona deshabilitada. Al lugar fueron enviados helicópteros Mi-8 del servicio de salvamento. Como resultado del accidente, el bombardero Sub-24 en la región de Volgogrado se conoció la identidad de los pilotos según los periodistas de base. Al mando del vehículo se encontraba el comandante del escuadrón, el teniente coronel Segey A, de 46 años, y su compañero, el navegante capitán Ruslan A, de 34. Los detalles del incidente aún no han sido revelados. En el lugar del incidente trabajan equipos de rescate, aviones y personal militar. La búsqueda de los tripulantes continúa. Sin embargo, ha pasado un día desde el incidente, pero no se han obtenido resultados, según se ha establecido en el puesto de coordinación permanente en la zona del desastre para dirigir la operación. Cabe señalar que por el momento se desconocen las circunstancias que obedecieron al accidente aéreo. Se alega que el avión realizaba un vuelo de entrenamiento y no llevaba municiones a bordo.